hola que tal gente de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal les traigo el juego de call of duty móvil por segunda vez y pues espero que les guste acuérdense dejar su like activar los comentarios y perdón dejar su like activar la campanita y suscribirse gente y les de la vuelta que está en la partida y pues bueno gente ahorita ya pues ya me inicio la partida y pues vamos a darle uy no gente no 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 ahorita les grabo gente pues bueno gente nos perdimos esta rondita pero pues vamos a darle con todo vamos a darle estamos utilizando ahorita la cúmula no hay aniquilamos este brother no hay gente de pura chispa ojo bien gente bien 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 ya ya eliminamos un poco gente acuérdense gente suscríbanse suscríbanse por favor y vamos a darles con todo ustedes díganme gente que es mejor jugar a cuatro dedos o a tres y también pónganme en la cajita de comentarios un arma que esté buena gente un arma que esté buena gente y que sea fuera así que como para rush gente o sea que sea rápida gente y que sea precisa y eso gente porque yo no sé mucho de las armas aquí uy gente que bueno lo quemamos uy 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 vamos bien gente si bueno vamos muy bien uy 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 no No, 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 no. Este brother aquí ya me va a estar esperando. No, ya casi mataron a todo nuestro equipo. Se la rifaron, miren. Que la saben jugando este brother. Aquí ahorita traigo que Franco, no, no, no. Este Franco, el DLQ, gente, antes lo utilizaba bien, pero está como que ya no. Es que estoy utilizando la mira por 6B y no la sensibilidad. No la sé mover, gente, no sé ustedes. Pónganme en la descripción cómo puedo mover la sensibilidad. Porque yo no sé, gente. No sé mover la sensibilidad. Aquí los tengo, aquí los tengo. Vamos, que entramos. Vamos. Vamos, gente, vamos, vamos, vamos. No, este brother aquí está. A ver. Se la revolve. Se la revolve. Se la revolve. A ver, a ver, a ver, a ver. La Cucu ahorita Dicen que está Ahorita la Cucu 9 Y la mano Que son ahorita las que Más están Las que más ahorita están matando Ay no gente Que mal Ay Vamos para acá Para ver No No gente es que se me mueve Mucho Pero no para distancia gente Pero nadie La HBK dice La HBK dice Que está bien Este bro puede Este bro puede Oh no Vamos bien Ahorita Pero que remontemos Déjalo Los pongo Más Para arriba Esto Como les llamaremos Esto Ahorita 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 Bien Bien Bandera Bien Bien Gente Uy Esta cámara Ya saben Ya saben gente Que si les gustó El video Dejar Su like Activar La campanita Y suscribirse Y acuérdense Nos vemos Para la próxima Adiós